Oye chamaco, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Puerto Rico? ¿Qué te pasa? ¿Vos esto es la Argentina? Oye papi, eso no es juguete ¡Es rebronado! Camino por la calle, mirando a todos por igual Y me doy cuenta que hay muchos raperos que quieren matar Por eso en la radio, no quieren pasar mi tema Saben que si se escuchan se va a marmar No hay problema porque saben que Se presentó en las playas y en la espada Una lesión no dan Así que saldó en el uso si me escuchan lo que digo Mi voz apaga en sus sentidos Así que no pueden conmigo Siento al caminar como fluye la andidia La sangre tibia se calienta en la calle día a día Aquel que juzgue mi vida, mi tren va en vía Todo aquel que se atraviese es un loco suicida Me aplastaré con la carga que llevo encima Toneladas de rimas para llegar a la cima Que me dan leña para encender el motor No te das cuenta que yo seré el ganador Mi cuerpo arde en chama, esto es para vos Te hablas pavada y dices ser mejor que yo Pero soy Mac John y la que suena es mi voz Y vengo a callar aquel que el humo le pegó Aquí llego el set y te mostraré cual es mi ley Si te crees rey, no eres nada ni barrio Conocí tu coronita, poca chamuyo que le pongan leta Son infinita Encuentren a sus rivales Quieren ser como BK pero no serán iguales Quieren mucho copiar mi estilo Están en cuerda floja, solo venden de un hilo Tienen miedo, hey, no me quieren humillar Si ustedes me tiran flow, yo les voy a contestar Sabrán que se me acaba la paciencia No me tiren su mierda si pedirán clemencia Respeten lo que yo hago En el género del rap yo les cobro, no las pago Traten de mejorar Que si quieren superarme tienes que ser profesional Nunca nombraron a BK Si me quieren escuchar entonces escuchen mi rap No somos conocidos nacionalmente Pero somos respetados localmente De la calle solo hablamos del presente Meterte con nosotros es meterte con nuestra gente Y con un par de balas hormigas Como la lucha durmiente Por segunda ocasión soy doble K Me está rimando superando los niveles Habrá paso para los que dicen que tengo poca alta Muchas cosas me quedan por demostrar Saben que mi letra se delira Hablamos del presente, los no patos estamos Aquí las cosas que cantamos lo decimos multamente Tirando lírica especial No hay nadie que no quiera enfrentar Por eso se quieren matar Mi música por la radio no la quieren pasar Por los progresos que tenemos a curar más Hablamos paso que estoy atropechando Ando por la noche improviso Cuando ando en la mía sin pedir permiso De a poco se junta lugar Para que sepa quien está al mando Y tú quieres suicidar Porque revivo como Jason y te empiezo a matar No vengan a molestarme A menos que quieran desafiarme Provocarme Después no podrá parar A vos que me tocaste Demostré mi puño y te cagaste Todo el cartel que te hacía Y terminaste llamando a la policía Fue así Me acuerdo bien de ese día Me acuerdo las pavadas que decía Que era un ignorante y jamás sería cantante Pero demostré que el que encuentra es porque busca Por eso que ahora mi nombre se escucha Y si das una razón Te romperé la trucha Sabemos que literalmente estos muertos Estoy cansado de su posiciones y huevos Seamos reales y hagamos un duelo cara a cara Lo dejo como bosqueras con rima o con bala No somos conocidos nacionalmente Pero somos respetados localmente Pero somos respetados localmente Pero somos respetados localmente De la calle solo hablamos del presente Menterte con nosotros es menterte con nuestra gente Y con un par de balas dormirás como la noche duermiente No somos conocidos nacionalmente Menterte con nosotros es menterte con nuestra gente Y con un par de balas dormirás como la noche duermiente